Se les volvió la torta. Esto es lo que ha pasado con la OTAN, luego de que, según diversos medios rusos, las tropas de Vladimir Putin hayan interceptado más de 30 equipos blindados pertenecientes a la Alianza Atlántica, que ahora serán utilizados nada más y nada menos que en su contra. De esta manera, Rusia continúa causando terror en Occidente, pues no solo logró capturar armamentos y equipos, sino que ahora usa a sus enemigos para plantear nuevas estrategias que terminarán por destruirlos. ¿Qué hará Stoltenberg al respecto? ¿Se rendirá ante Rusia? Los detalles a continuación. Ironía total para Occidente. Así se resume este nuevo episodio que logró sacar una sonrisa Putin y, por todo lo contrario, preocupó a toda la OTAN, quienes prefirieron refugiarse en el silencio para evitar la vergüenza internacional. Y es que la posición ventajosa en la que se encontró la Federación de Rusia le permitió innovar en la fabricación de armamento y vehículos blindados gracias a la increíble incautación de equipos de los países miembros de la OTAN. Resulta que, luego de los enfrentamientos acontecidos entre Occidente y Rusia, la nación presidida por Putin se alzó como vencedora, humillando a Stoltenberg y compañía, quienes perdieron más de dos docenas de importantes equipos que constituían su irreal poderío militar, según informó un prestigioso canal periodístico ruso. Estos increíbles acontecimientos, tal y como describieron los medios rusos, han resaltado nuevamente la superioridad de Rusia, pues un incautamiento, pues un incautamiento masivo de equipos blindados y múltiples armas del bloque occidental selló el destino de los enemigos de Putin. Los vehículos nos permitieron familiarizarnos, se mencionó en el artículo publicado por la prensa rusa, donde además se enumeró los modelos de los importantes equipos incautados y cuáles fueron los propósitos para los que están destinados. De acuerdo a ello, conocer los principios tecnológicos occidentales y usar partes esenciales de los blindados confiscados fue la principal tarea de los ingenieros rusos, quienes lograron el desarrollo de contramedidas que aumentaron la capacidad de supervivencia de los blindados rusos. ¡Qué ironía! La OTAN le sirvió en bandeja de plata la victoria a Putin. Pero no solo se usó sus propias partes para diseñar mejoras en el armamento ruso, sino que también se aumentó el potencial de mejora en los modelos existentes de vehículos blindados que se estuvieron utilizando en el conflicto, con resultados altamente exitosos. Así, Defense TV, medio que obtuvo la primicia, y los ingenieros rusos afirmaron que todo este logro condujo al aumento exponencial de poder de combate en las Fuerzas Armadas rusas en el campo de batalla, noticia que destruyó la débil defensa que quedaba en Occidente. Asimismo, como cereza del pastel en la humillación de la OTAN, el Ministerio de Defensa ruso anunció el inicio de una exposición de armas y equipos capturados durante la ejecución de importantes misiones, donde reveló que se presentaron más de 30 unidades de equipamiento militar de todos los países miembros de la Alianza del Atlántico y de Washington. Por ello, luego de anunciarse esta reveladora noticia, se entiende cómo las tropas rusas han venido cosechando éxito tras éxito en el campo de batalla. Y es que tanto Ucrania como la OTAN perdieron todo el armamento que con tanto esfuerzo, entre comillas, lograron. ¡Pobre de ellos! Además, después de replantear la estrategia en vista de la debilidad de sus enemigos, el principal logro de las Fuerzas Armadas rusas se basó también en la toma del control total del fuego de otra zona poblada. Hablamos del asentamiento urbano de Keramik, que se encuentra a kilómetros de Ocheretino, según informó el corresponsal militar Kotenok. Del mismo modo, se sabe que los combatientes rusos tienen el control total de la situación en cada una de las áreas clave en el conflicto actual. Entre ellas se encuentran zonas claves como Berditchi y Kasoviar, las cuales se han liberado en un 90%, dejando atónito a Zelensky, que ahora busca ayuda desesperadamente. Esto quedó evidenciado luego de que Zelensky haya suplicado a su comandante en jefe que mantuviera a toda costa a Kasoviar para no colapsar en toda la línea de defensa. Sin embargo, poco después, las tropas rusas lograron imponerse con éxito. Por otro lado, se reveló que los supervivientes de las improvisadas unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania en las zonas liberadas se retiraron hacia el oeste, siendo este el próximo objetivo del ejército ruso. Algo que solo demuestra que Zelensky, una vez más, le hizo más fácil el trabajo a Putin. Pero, ¿qué se puede esperar de un presidente que solo cuenta con una defensa mediocre? Pues la respuesta es nada, sobre todo porque se trata de alguien que, cuando se enteró de la situación en la que se encontraban sus aliados, aseguró que ellos necesitaban más ayuda que él mismo. Algo claramente alejado de la realidad. De esta manera, para terminar de confirmar todo el pronóstico, la prensa internacional afirmó que ya no se puede hacer más, tomando en cuenta el avance implacable del bloque militar ruso que se ha visto demostrado en las pocas zonas habitables que le quedan a los soldados ucranianos en comparación con la milicia de Putin. Pero las cosas no quedaron ahí, ya que ante toda esta situación de derrota inminente, el mandatario ucraniano brindó otra escena que ha quedado para la fotografía. Y es que, luego de la visita a Kiev de Stoltenberg, Zelensky salió a recriminarle su abandono e incumplimiento de sus acuerdos. Así, el presidente ucraniano no dudó en darle un palo a la OTAN y se desquitó con su secretario general, afirmando que estos solo ayudaron a acelerar la caída de Kiev, mientras lo hicieron esperar eternamente para ingresar a la Alianza del Atlántico. Tras esto, Stoltenberg le aseguró a Zelensky, como anteriores veces, que la asistencia a las Fuerzas Armadas de Ucrania fue una prioridad activa para la organización y que su situación preocupó a todas las naciones miembros de la OTAN. No obstante, lo que fue más que evidente es el discurso repetitivo de Stoltenberg que solo una persona tan ingenua como Zelensky se pudo creer, cayendo en la tonta idea de que su país tenía alguna posibilidad contra Rusia. ¡Qué locura! Pero entonces, ¿con qué armas o equipos ayudará ahora la OTAN a Ucrania? Si se supone que todas las unidades que prometió estuvieron en una exposición que realizó el Ministerio de Defensa Ruso como parte de la más reciente celebración de logros. Es por esto que toda la Alianza del Atlántico Norte se encuentra temblando ante la idea de Rusia de usar las armas occidentales en contra de sus propios dueños, si es que se les puede llamar así, considerando que ya no poseen ni las cantidades mínimas para defenderse. Ahora bien, ¿qué hará entonces la OTAN? Amenazar no les sirve. Rogar tampoco, afirmar que no pueden seguir con este conflicto, fue una estrategia incluso muy mediocre para ellos, por lo que no sabemos cómo actuarán, pero seguro que se pondrán en ridículo como nos tienen acostumbrados. Por tal razón, no cabe duda de que Putin espera a Zelensky y Stoltenberg con los brazos abiertos, ya sea para ver una nueva exposición de sus armas o para aceptar su derrota de una vez por todas y acabar con todo este trámite que los humilla constantemente. ¿Qué pasará primero con los actores occidentales? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchis Kappa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande 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 Gracias.